por brindarnos sus denuncias a través de nuestro hashtag. Bien, vamos ahora con nuestro primer entrevistado. Vamos a conversar con el doctor Ernesto Gosser, que es médico salubrista y profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a ¿Qué está pasando? Muy buenas noches, Perla y Nicolás, y también a todos sus televidentes. Bien, comenzamos, doctor, por la noticia del día de hoy, que la vacuna contra el COVID-19 va a ser gratuita tras una serie de normativas que se han aprobado. Sí, bueno, esa es una medida acertada y es la que tenemos para todo el programa nacional de inmunizaciones. El programa regular tiene esas vacunas y con mayor razón en este caso que estamos ante una pandemia. Sí, ahora, ¿qué es lo que sigue, doctor? Es decir, con este marco que se ha aprobado el día de hoy, ¿cuál es el siguiente paso? Porque estamos viendo que España empieza a vacunar hacia fines de mes, Estados Unidos ya comenzó, y claro, estamos un poco a la cola, muy atrás, y no hay todavía una ficha concreta de cuándo estarían llegando las vacunas a nuestro país. Entonces, sería bueno entender en la línea del tiempo cuáles son los pasos a seguir. Bien, una primera cosa que hay que subrayar es que este año, como sin vacuna, en diciembre y en enero, íbamos a tener que utilizar todas las medidas que ustedes han estado recalcando a su momento, de la distancia, mascarilla, lavado de manos, porque, como sin vacuna, ningún país va a llegar, o muy pocos países van a llegar al 100% en el 2021. Entonces, ¿qué sigue ahora? Ahora lo que sigue es que, primero, que el gobierno peruano cierre las negociaciones y nos dé una fecha cierta. El problema que hemos tenido es que las fechas que se habían anunciado, lamentablemente, no correspondían a acuerdos firmados. Entonces, una cosa importante que se ha mencionado es que no se va a dar fechas hasta que no se tenga certeza. Y eso me parece importante, porque así la población puede saber a partir de cuándo empieza y en qué grupo de mes. Entonces, el siguiente paso es organizar, que ya lo están haciendo, hay un plan, ahora tienen que hacer los simulacros de cómo se van a desarrollar las estrategias específicas por cada tipo de vacuna para estar preparados. Luego vendrán, cuando se cierren los acuerdos, el laboratorio, que es el titular de la patente, tendrá que solicitar a DIGEMIT que se autorice el uso de la vacuna en el Perú y eso se hará rápidamente porque hay también una disposición para ese efecto. Doctor, me detengo en ese punto, por favor. ¿Esto es un trámite que se puede exonerar? No, no se puede exonerar, se hace más rápido. Más rápido. No se puede exonerar porque está en juego la serie pública. Entonces, nosotros lo que tenemos como país es que tenemos un acuerdo con lo que se llaman los países de alta vigilancia. Los países de alta vigilancia son aquellos que tienen agencias reguladoras confiables como Estados Unidos, Europa, Gran Bretaña. Son 17 países, esos creo que han subido un poco más. Son países que han sido verificados a lo largo del tiempo por el Perú. Entonces, cuando vienen productos farmacéuticos, vacunas de esos países, tienen algunos mecanismos que aceleran. Y cuando, para el caso de la pandemia, incluso este mecanismo va a ser mucho más rápido, ¿no? Claro. En una semana. ¿Qué tiene que hacer? Porque eso tiene que ser registrado. Claro, doctor. Doctor, se especulaba que los privados iban a adquirir las vacunas y iban a terminar vendiéndolas, como pasó con las pruebas, por ejemplo. Entiendo que si no hay la autorización, esto no va a pasar. Se lo pregunto porque nosotros, estas últimas generaciones, décadas, no hemos vivido una pandemia, así que para nosotros esto es nuevo. ¿Puede ocurrir que una vez que se dé la autorización e ingresen las vacunas que van a ser gratuitas, de pronto veamos en las clínicas privadas que vendan esta vacuna? Muy buena pregunta. Ahora entiendo la primera que me decían. Miren, las vacunas contra el COVID van a ser gratuitas y van a ser entregadas por el Estado. Es que yo sepa, no será posible que se dé la misma situación que con las pruebas. Son dos cosas diferentes. En el tema de vacunaciones, las vacunas van a ser entregadas gratuitamente porque hay todo un programa, hay una estrategia. Ustedes todos han escuchado y podemos recordarlo que hay grupos de vacunación que van a ir entrando. Primero son los grupos prioritarios. Los médicos, ¿no? La primera línea, claro. La primera línea. Sí, así es. Sí, doctor. Me interesa mucho el tema de plazos y tiempos. Usted dice que una vez que el laboratorio va a tener que pedir una autorización a la Dijemid para poder mandar sus vacunas a Perú. Pero estamos seguros de que eso se va a hacer en el menor tiempo posible llegado a ese momento porque, claro, hemos visto un retraso de meses, de meses de una negociación que ya debería estar cerrada, ya deberíamos estar más bien hablando sobre fechas de llegada y momentos de aplicación. Pero estamos retrasados y bastante. Mire, en el caso de la autorización, esta tiene un plazo de, me parece que es de una semana para este propósito de las vacunas contra la pandemia. No en general, sino para esta ocasión se ha dado una disposición para que la aprobación se haga en una semana. Entonces, ahí yo no veo problema. El problema sí, lo que es incierto, porque no sabemos si eso depende de dos partes, es la negociación, cuánto tiempo va a durar. Lo que sí sabemos es que la fecha que nos den va a ser una fecha cierta y el compromiso y la vigilancia de la ciudadanía debe ser muy clara para que esos plazos se cumplan. un problema que tenemos muchas veces es que en la comunicación durante epidemias o pandemias es que cuando las autoridades se entusiasman y quieren dar una respuesta que está buscando la población, a veces cometen el error de ofrecer algo de lo que no están seguros. Eso, eso me parece que no debemos continuar haciéndolo y creo que esa es una buena decisión que ha tomado el gobierno. Yo he escuchado hoy día mismo también a la primera ministra declarar en varios medios que no tienen los plazos y que nos van a dar cuando esté realmente segura de que eso se va a cumplir y eso me parece lo responsable. Porque de esa manera la población está informada y como le digo este año primero van a ser los médicos los de primera línea después vienen las personas con comorbilidades después hay adultos mayores y después viene la población general. Entonces esto va a ser progresivo. Las vacunas no van a llegar todas en un día. Claro, porque no se puede producir tanto tampoco imaginamos, ¿no? Mire, hay pero una cosa importante que repito es que no podemos señalar, no pueden señalar las autoridades que estamos analizando y acompañando y dando, realizando, haciendo estudios no podemos afirmar cosas que de las que no tenemos evidencia. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar con evidencia. Es mejor decir, bueno, cuando llegue el momento de repente van a decir, bueno, la vacuna va a llegar en junio. Pero ya sabemos que es en junio. Todo este año, vamos, todo este año 2021 tenemos que continuar con las medidas, tenemos que continuar con el seguimiento de cómo se va comportando la epidemia para ver qué cosas se vuelven a cerrar, qué cosas, en dónde se reducen los aforos, qué actividades se dejan de hacer. Tenemos que actuar con indicadores. Por ejemplo, ahora que está aumentando las aglomeraciones en los centros comerciales, yo sugeriría que hagan por muestreo, digamos, se identifique infecciones activas a través de pruebas de antígeno, por ejemplo, que permiten identificar personas que tienen en ese momento el virus y que tienen una carga viral alta. Entonces, si encontramos una proporción importante, eso, esa actividad debería, en general, debería, eso debería llevar una decisión analizada, por supuesto, para tomar una decisión de reducir el aforo o de cerrar esa actividad por un tiempo determinado, dos o tres semanas, como están haciendo otros países. Exacto, doctor. Y cómo va a ser el abordaje de la aplicación de la vacuna, porque ese es otro tema, no solamente la adquisición, no solamente el transporte hasta Perú, sino también la aplicación. Nos comentaban hace unos días también especialistas que hemos entrevistado que no sería tan sencillo, porque, por ejemplo, no se podría aplicar en una simple posta, tendría que ser en un hospital de mayor rango, porque si surge alguna complicación, como ya se vio, por ejemplo, en Inglaterra, un shock, no recuerdo exactamente el nombre, pero un shock por la vacuna, un shock alérgico, tenía que ser atendido inmediatamente. Entonces, se está pensando bien cuáles van a ser esos hospitales o centros médicos, las clínicas entrarían a formar parte también en lo que va a ser una jornada de vacunación probablemente la más importante que haya tenido nuestro país. Sí, mire, eso es importante que la población conozca que pueden producirse casos de reacciones alérgicas de leves, moderadas o severas, pero lo que se ha visto en lo que está ocurriendo en Gran Bretaña y lo que vamos a poder ver a lo largo de las siguientes semanas en Estados Unidos, Chile, los países que empiecen a vacunar es que esos casos son poco frecuentes. Entonces, eso causa alarma porque es el problema del numerador. Un solo caso nos alarma y nos puede hacer desconfiar. Entonces, para eso, en ese tipo de vacunas deberían realizarse las vacunaciones en lugares donde pueda haber una tensión o una capacidad de derivar. Pero no todas las vacunas son iguales. No todas las vacunas requieren las mismas condiciones de almacenamiento. Ustedes han escuchado mucho de la vacuna de Pfizer que necesita menos 70 grados, pero la otra que es del mismo tipo que es moderna que ya se aprobó también en Estados Unidos, requiere menos 20 grados y menos manejables. Todas las demás que se conocen hasta ahora, todas las demás se comportan como las vacunas que siempre tenemos. Entonces, como en este momento no sabemos cuál es la que va a comprar Perú, si no compra Pfizer, todo ese tema que se ha estado discutiendo y que se estaba discutiendo porque nos habían asegurado que se había comprado Pfizer. Doctor, a propósito de ese punto y como era previsible, pues Estados Unidos se compró todo lo que pudo, ¿no? Y ahora que efectivamente aprobó Moderna y ya sumando entre todo lo que está recolectando le van a sobrar vacunas de Moderna que ojalá decíamos hace un rato ojalá que nos nos duele un poco que vamos a necesitar. Ahora, pero la pregunta es, ¿es normal nuevamente desde la ignorancia de un tema que recién manejamos porque no había una pandemia en décadas? ¿Es normal que en unas en un programa de salud pública de vacunación se tengan diferentes vacunas de laboratorios? Este, en no es muy frecuente, no ha ocurrido con mucha frecuencia, es la primera vez que ocurre que tenemos una nueva enfermedad para la cual hay cinco técnicas diferentes de vacunas. Está el virus atenuado, el virus inactivado, está porciones de virus, está la de vector viral, está la de Moderna que es ARN mensajero. son cinco técnicas, no vamos a explicar todas, pero son cinco técnicas diferentes. No es normal, no ha ocurrido antes. Pero quisiera regresar a un punto que usted mencionó de las vacunas que le pueden sobrar a los países industrializados. Mire, yo estimo que con este cambio de administración que se da en Estados Unidos, también va a cambiar la política y el esfuerzo por generar un liderazgo global. Mire, esta es una pandemia como usted lo ha mencionado varias veces y una pandemia es una infección que hay en una enfermedad que hay en todo el mundo. Entonces, mientras haya un caso en Guatemala, Estados Unidos no va a estar libre de enfermedad. Mientras hay un caso en Zambia, Canadá no va a estar libre de enfermedad. Entonces, yo pienso que con este cambio de administración van a cambiar las relaciones, van a apropiarse más a OMS y va a haber un mayor liderazgo para corregir estos desbalances. Por ejemplo, doctor, Estados Unidos es parte de esta alianza, esta coalición de países COVAX Facility es la íntegra? No. No. No, no es parte porque el COVAX es como una cooperativa de países de ingresos medios y de ingresos bajos. Lo que se hace ahí es que algunos donantes como Gates y otros han puesto recursos para que aseguremos justamente la estrategia de COVAX es la estrategia que busca ser más equitativo y también más efectivo. Porque, como dije hace un momento, si yo no termino con la pandemia en todos los países, el mundo va a seguir inseguro. Entonces, ese concepto se ha perdido en este año porque no ha habido liderazgo. Es verdad. Y ahora hay cambio de gobierno y por cierto, han dicho en Estados Unidos, nosotros vamos a colaborar con nuestros aliados. Así que vamos a... Ellos van a colaborar con todo el mundo porque si no, no acabamos con la pandemia. Y las personas que han estado designando en salud, nosotros hemos llegado a conocer a varios de ellos porque eran parte de la oficina de salud, de seguridad sanitaria global que antes tenía el gobierno de Obama y que la administración que ya termina la desactivó. Ellos estaban pensando en que podía haber una pandemia. Entonces, miren qué importante que es el liderazgo y la confianza en la ciencia. En esta administración hay un país poderoso no ha habido y eso ha descuidado todo. Importante esa idea y nos quedamos con ella. Doctor, muchas gracias. Importante el tema de si Estados Unidos se vacuna a todo Estados Unidos, por ejemplo, no serviría de mucho si los demás países no hacen lo propio. Entonces ahí esperamos que se forme una coalición importante que COVAX Facility pueda llegar a todos los países que tenemos menos recursos. Vamos a hacer una pausa comercial a las 7 de la noche con 31 minutos. Claudia Álvarez.